Ayer le dije que se fuera mucho al diablo Papá, papá, mi mamá ya se fue Tú a dónde vas con tu papá Váyase para afuera, váyase para la calle Órale De mi barrio Herido va también ya mi pobre corazón Una gran pena me atormenta y me enloquece Porque no he conocido la verdad ni comprensión Por todo el barrio se conoce ya mi llanto Porque he llorado tanto como un loco sin parar Solo las copas dan valor a mi existencia Y solamente muerto si acaba mi llorar Lágrimas, lágrimas, lágrimas de mi barrio Son más tristes que el dolor Mi corazón y todos serán testigos Que he perdido la razón Y no llore, amigo Mi pobre llanto se regó Por todo el barrio Y nunca contendieron mi pena y mi dolor No tengo amigos porque no son tan sinceros Solo Dios que conoce la verdad y el amor Una mujer se fue de mi existencia Dejándome un recuerdo que nunca olvidaré Otra jugó con mis nobles sentimientos Por eso en este barrio por siempre lloraré Lágrimas, 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 lágrimas de mi barrio Son más tristes que el dolor Mi corazón y todos serán testigos Que he perdido la razón Lágrimas, 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 Gracias por ver el video.